Una vez más se encendió la alarma en el sector La Playa de Bailadores, donde las llamas vuelven a ser de las suyas, según informó Luis Omar Dita, director de Política Integral de la Gobernación del Estado Mérida. Bueno, estamos acá dando esta información a toda la población de este trabajo que se viene realizando para mitigar todo lo que es este incendio masivo que se ha dado, específicamente entre el municipio Rivas Dávila y el municipio Tobar, específicamente en el páramo de Nariño, donde en este momento están 70 hombres, alrededor de 70 hombres que tenemos allí trabajando, entre bomberos, impraden, voluntarios, igualmente Aguas de Meria, Tromerca, algunas instituciones que nos están ayudando en función de mitigar este incendio. Igualmente con todo el aporte y la supervisión y la fiscalización del viceministerio de Riesgo, que también ha estado trabajando con nosotros acá, articulado en área de poder mitigar este incendio. Igualmente hacerle el llamado a toda la población de tomar las previsiones correspondientes igualmente estar muy pendiente de esta situación. Ya hace ocho días, específicamente tuvimos también la misma situación, donde fueron afectadas alrededor de 500 hectáreas. Esta vez tenemos alrededor de 110 hectáreas que en este momento están siendo afectadas y que estamos trabajando todos de la mano, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional, y por supuesto con todo el apoyo también del alcalde del municipio Tobar. El Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida se mantiene en la zona para tratar de mitigar la crisis que afecta las zonas verdes de estos sectores. Para Noticias Fe, Jorge Galvez Jr.